Jamie Lynn Spears se reinventa, estrella de la televisión adolescente, madre a los 16 y ahora cantante de country. La hermana de Birney Spears comienza una nueva carrera artística bajo la influencia, asegura, de su padre. En mi familia hay gustos musicales muy diferentes. A mi madre le gusta Elton John, recuerdo que lo escuchaba todo el tiempo cuando yo era pequeña. A mi hermana le gusta el pop, claro, y a mi padre el country. El country ocupa un lugar muy importante en nuestra relación y ha sido una gran influencia en mi música. En mi vida he escuchado de todo, pero el country fue mi padre quien me ayudó a descubrirlo. Para Jamie recibir consejos de su hermana es muy valioso, aunque no sea solo sobre música. Todos lo sabemos, el negocio de la música es el negocio de la música, pero creo que todo el mundo pediría consejo a su hermana, aunque no fuese cantante. En la vida en general la llamo si tengo que pedirle algún consejo, es lo normal entre hermanas. No tienen nada que ver con el hecho de que las dos seamos cantantes. Pero por supuesto también me interesan aquellos pequeños secretos que la llevaron a tener tanto éxito. Por ahora Jamie Lynn Spears no ha firmado ningún contrato con una discográfica, pero planea una gira por varias emisoras de radio para acercar su música a los oyentes. ¡Gracias!